La misma cama Mi alma se rompe si alguien te llega a nombrar Se quiebra mi vida y está todo mal Todo me suena bien Que un tonto ya es tarde para lamentar Debí regalarte flores Cuidarte más Todos mis momentos tardes Y ahora no estás Haberte raptado solo una noche Para verte bailar Y ahora ya bailas siempre Con el hombre que está en mi lugar Mi orgullo y mi ego y todo lo que yo hice mal Hicieron que tú te fueras y volver más Y ahora lo entiendo Debí regalarte flores Cuidarte más Todos mis momentos tardes Y ahora no estás Haberte raptado solo una noche Para verte bailar Y ahora ya bailas siempre Con el hombre que está en mi lugar Así no era yo Seré el primero en decir Que te falle Y sé que es muy tarde Para reparar mi error Tan solo escucha mi amor Tan solo escucha mi amor No Espero te compre flores Que poderte mirar Espero que Él te llene De felicidad Y que te lleve de noche Para que Él Te pueda ver bailar Y que sea el hombre El hombre que no supe ser Y que sea el hombre El hombre que no supe ser Muchas gracias Muchas gracias Gracias Aplausos